A Luquitas a gasear este hermoso torneo de Sweepot En 2 de 6, Arao 272 Y Puff Fading Enfrente del Bea, no sé si se puede decir eso Cuando Fading me agonó, yo le dije, cuidado que ahora va a tener que jugar a la Ipoo Y puso una cara de preocupación No quería jugar a la Ipoo, no le quería jugar a la Ipoo, no le quería jugar a la Ipoo Sí, a mucha gente que no le quería jugar a la Ipoo Pero alucina menos, uh Bueno, súper igual todavía Sí, o sea, yo siento que con Spadler no le juego demasiado Una vez tiene que temer, vuelve tranquilo, así que capaz que el Dare of Taste no tiene tanto miedo O sea, yo siento que Lucina no es de los personajes que le tienen mucho miedo a los Pellets Y encima el Ipoo para sacárselo a la Ipoo Claro, sí, sí, sí Es muy bueno Y ahora tiene un feliz de porcentaje Por ahora Lucina En cualquier momento me tapa la boca Ahí va, ahí va, de tapar la boca Igual está todavía Ipoo Voy a dar por eso Sí, está tirando muchos Sí, está tirando, tiramos como tres ya, ¿no? Y uno solamente lo pegó Uhhh, lo van a ver Lo tiraba al otro lado, podría ya hacer un toque Sí, lo bueno del Aftermath, como se llama, del Vegaman Que tiene bastante drag in Sí, sí, sí Y es rápido, rápido, sale a los pedos Sí, es un Vortex No lo hice, bros ¿A qué...? Hay que tener cuidado con el lobby de Lucina Hay que tener cuidado con Lucina Hay que tener cuidado con Lucina Y el Dancing Day para el otro lado, probablemente no era la vintería Por ahora no lo tiró ningún... ningún... Uy, qué buena idea Sí, sí, sí Qué buena idea Todavía no vi ninguna cierrita al borde para... ...tambular un poquito la vida Claro Un buen Vacker, un buen Vacker para decirle no bajar por acá Le pegó la bombita Le pegó la bomba Le obliga a shieldar ahí Un Vacker para el primer stock Este Vacker sí que mandará con el teclado Uy, muy bien Foggy 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 Manteniendo su distancia, su rango efectivo Ufff Y ahora... Lo llevó muy abajo Era una intención Foggy 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 Oye Foggy Ansar Foggy Foggy Es que tenés que rellegar. Ahora volvemos a estar center stage y... Ahora vea, backthrow. Está volviendo siempre por abajo. Va por lo seguro. Seguimos de backthrow para sacarlo del stage. Y ahora... No jugué por el spike, pero no tuvimos la oportunidad. La idea era el extrapear ahí de lejos con el formal, me encanta. La animación de fotos de megamones buenísima. El de crouch es mejor. Sí, el de crouch es obvio. Claro. 30% de diferencia, pero por lo menos en la mancha de phase lo tenés completamente fading ahora mismo. Igual es. Está subiendo la mancha. Casi sin bolas. Están esperando que salte otra vez un bombón. Bueno, esto va re contra nivel. Super nivel, last of the primer game. Se pega la bomba. No se hace nada. Esta partida es para entrar en top 8. Así que... Ya quiere entrar. Si lo sacas fuera. 90%. No sale de llegar arriba porque no lo convierte. Muy bien. No termina el dancing game. Entonces tenga oportunidad de acomodarse. Tanto de los peles, la verdad que no puedes sacar mucho de ahí. Tanto el dancing te regalas. Sí, la verdad que sí. Si. No está la de los miembros que te traen la cosita arriba para cumplirte desde la cien. Tanto. Si. Eso me parece una muy buena idea. Y ver que no se haga... Uff, si. Downer que lo manda completamente a su carácter. Uff. Un tan la cap. Uy. Un solo dancing game. Un free set eso. Sin ti. Ya no. Completamente todo el lead contra el Lucien a 7% que es casi todos los ataques que se rematan. Uy. Estos hablan de ataques que se rematan. Me gustó mucho el equipo al principio de tener a Lucien arriba con el lead kill y forzarla a tirar o bien a B o comérselo. Lo que no lo vimos mucho ahí fusilar, que supongo que es muy bueno contra Lucien, son uppers. Los tornaditos. Sí. Le cuesta, le cuesta. Le cuesta a bajar. Le cuesta a Pollard a dar bocha de tiempo ahí arriba. Y le cuesta a ser erdos y te arriesgas a que te pushen. Y si no se sabe el truquito de no lo saltes porque eres muerto. Porque te morís. Volvemos a Pokémon. Volvemos a Pokémon. Sí, sí, Pokémon. Y no solamente Pokémon. A Megaman. Lo vi a Ipu como que pensando mucho, no sabía si quería cambiar de personaje. Y ahí hablando justo de los uppers. Sí, sí. Capaz se dio cuenta. No se escuchó posiblemente. Te confirmó muy bien. Metí en la plataforma. Me gustó también esa idea del Metal de Paragarrat. Uh, ese Metal de Paragarrat fue muy bueno. Sí, para agarrar el rollback, pero no llega justo a tocarlo. Ok. Sí, sí, sí. O sea, lo tiene. Otro más lo obligó a conversarlo y no podía hacer nada y ya. 30 segundos de game y ya está potente. Sí, sí, casi 100%. Y bueno. Lucien, un personaje que no es extraña sumar porcentajes. No sabía lo bueno que era un fútil de Lucina. Un poco de magia. Un toque bueno, ¿no? Tiene salto. Sí, tiene salto. Uh, la última es Tetris. La segunda es Tetris. Futuro 5to DLC Smash. Lo hacíamos acá. Uy, lo sigue buscando. No se va a conseguir ningún tipo de esa. Uh, la más. Volvió. Porque no volvió a tirar más. Volvió. Sí, sí, sí. Pero volvió a lo grande. Sí, sí, sí. Como fue la definición de un anti-aereo. Lo tiró. Perfecto. Y ahora poniéndonos en situación de venir y bajar hacia lo que quieran. Pero... Uh, bombista. Que no lo sea seleccionado. Volvió a tirar. Y cambiamos de lado. Sí, sí. Bueno, todavía no pudo descender demasiado la lead que tiene ahora mismo tipo. Uh, muy bueno. Le cambió el timing para que... Subetele el shield. Uh. Pero el último no creo que conectara. Uh. ¡Uy! Casi. No le está dejando tocarlo. Ahora es... Un fail no, que también tiene... Un poco overkill. Matarlo con un power match, pero sirvió. Un poco overkill, matarlo con un power match, pero sirvió. Un poco overkill, matarlo con un power match, pero sirvió. Un poco overkill para el power match. A ver este bien. A ver este bien. Ahora está básicamente even de vuelta. Ahora está básicamente even de vuelta. Y vamos a ver cómo convertimos entre los dos. Uy. Flip shield. Notamos que el leaf shield te va a servir como para sacar un poco el facing del juego. Sí, sí. Te deja tranquilizarte un poquito. Pensar más. Te relajaste un poco de daño. Y el otro está comiendo. No, la puta madre. El otro está con... No está tranquilo para nada. No, no, no. Es tipo tutututu. Me encantan las conversiones de que está haciendo el Metal Blade para arriba a Baka. Sí, sí, sí. Está pegando bastante bien. Cada vez que pega el Metal Blade está sacando algo. Es un momento para que Raiden empiece a jugar un poco más grande antes. Para evitar desplazos de los Metal Blade. Porque ahora en este momento un Metal Blade... ¡Ah! Uh! Por ejemplo ahí. Sí, pero después sí drop. Así que... Tema de obligarse a cindear por la bombica. Faye es muy amigo del Shamskina... ...Skillbreaker. Tiene... ...Punch of Tekkin. Sí, sí. Ahora está aprovechando. ¡A full! ¡A full! ¡A full! Me encanta que los matches anteriores eran... ...los medimos, tranqui... ...y estos se están venciendo las piñas. ¡A full! ¡Uh! ¡El parry! ¡Psychopata! ¡Está loco! Definitivamente está loco. ¡Locura! Che, hay muy pocos Metal Bates que no... ...hay una conversión. ¡Uh! Atrapó en el aire. Eso es lo que tienen. Es una Rory. Te lo dicen... Sí, sí. Iba en stock pero... ...80% completamente de diferencia. ¡Dancing Blade! ¡Dancing Blade! ¡Dancing Blade! ¡Dancing Blade! Puntando poquito a poquito el daño. Y... Tiene donde lo quiere, eh. Sí. Ahora en la noche hay que brillar. Te obliga a... ...tardar el turno de destrapear. ¡Ay! Sí, sí, sí. Y ahora, ahora, es posible... ...mash point para... Sí, sí, ahora Ipu... Pero Ipu está... Ya quiere cerrarlo. Ya quiere cerrarlo. No, Ipu... Quiere sobrevivir. Quieres estar lo mismo antes pero no... ...no le funcionó. Sí, sí. Pero ahora tiene el advantage. O sea, ahora tiene todavía 40% de diferencia. Todavía no se muere un Power Man. Ahora lo veo... Sí, sí. Está más relajante. No se está acercando tanto. Está tipo... ¡No, no, no! ¡Ey! Eso fue un... Leidísimo. Sí, sí, sí. Pero completamente lardón. Lo vi ahí como que fue muy fácil decir... ...con la esperanza de que se le hacían Dolphin Slash... ...como chile de fan y fue gratis. Sí. Y así, ahí se podía... ...con upfield ya estaba... ...free, daño, free muerte. Pero... Y al último también, me pareció que Felix no estaba saltando más tanto. Claro. Por todo el metal del para arriba. Así que... ...lo condicionó bastante bien. Y el tornado. Y el upper solo se lo estaba comiendo tanto. Así que... ...poquito a poquito estamos viendo que se están adaptando. Los dos jugadores. No, no, no. No, no, no. El audio del juego estaba. Ah, ah. No se no spoileamos nada. Claro. El juego se spoilea solo. Se spoilea solo. O van a estarle strapeando y así de... ...the winner is... ...vamos a estar casteando y van a haber terminado. Se van a ir a comer todos. Claramente Faden quería jugar con la menos cantidad de plataformas posibles. ¿Por qué? Y... ...si piqueo a Smashville... ...seguramente le banearon. Hubiera piqueado a Kalos. El tema es que... ...a pa' la banear. O no quería Kalos, o no quería... ...downfield. Kalos no deberías querer dejar tanto espacio a Mega más. Si, si, si. O sea, encima le das bastante espacio. Pero ¿por qué Lucina no querría jugar con plataforma? Tipo, jubilearte con... ...y que no llegue el... ...bajar. Claro. Es raro, pero bueno. O sea, hay varios stations con plataformas y Faden decidió... ...jugar acá. Si. No sé qué labra van a ver. Igual todo depende de eso. Uff, el pequeño... ...el pequeño va sin play. O va a resetear un poco la situación. Y ahora... ...ya abro de Shina, que es medio raro tirarlo hoy en día. ¡Ay no! ¿Le va a left? ¡No! Está leyendo un trolling. Un miedo que es que te peguen ese downfield. A ver, punish. ¡Uuuh! Increíble punish. Mr. Wensher 22. ¿Es este otro FKT? Activa. Y ahora... ...meta la ley del mano. Le va. Y ahora Faden va a buscar intentar sacar este... ...stock antes que se vuelva... ...un problema. Bossa me encanta como está tipo condicionando que no salte... ...flaco no salte porque... Basta. ...la comer. Siento que se está desesperando un poco. Está tirando un montón de obis que no están pegando. Está sufriendo por ello. Ya 60% completo de extra. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Me parece que Ifu se dio cuenta que no tiene que ir tanto a las piñas... ...y tiene que spicear un cacho. Sí, sí. Especialmente con toda la ventaja. ¡Uuuuh! Lo mató de milagro. No le pegó el... ¡No! ¡Uuuuh! Igual... ...Backer para sacarse de encima. Lo saca de nuevo del stage. La clásica del middleman. ¡Uuuuh! Fue un escape pegándole. No iba a ser demasiado. Pero bueno. El daño es... El daño es... El daño es que ahora empezó... ...cuando que el campeón cayó con Aper. Como para no quedar tan laviado con Fer. El failing. Así que... Capaz que eso ahora empieza a comenzar más en juego. Todo eso y... ...lo tiene desentado, madre. ¡Uy! Sí, sí, sí. Todavía no vi Ifu que se... Está condicionando mucho el ultra. Pero no vi que condicione a recubrear abajo. Y tirar un... A aprovechar con un daño. No está purillando el... ...el story para abajo. No. Pero igual... De lo que estamos viendo... O sea... Igual está el estrapeando bien. Sí, por eso. Está prefiriendo el estrapear... Uy, llega. Ay, no. No llega. Se lo lleva a Ifu. ¿Sabes qué? Estamos diciendo que estaba el estrapeando en vez de ir a buscarlo. Y lo puedo buscar. Y ganó. Se lo guardo, dijo. ¿Saben qué? Andá al baño. Tengo. Sí, sí. Andá al baño. Reiniciamos el stream. Un segundo. Ya volvemos. Justo donde queda el baño